Hoy quiero hacer un comentario no necesariamente sobre una noticia en particular, no necesariamente sobre un tema de interés, sino sobre mi opinión de cosas que pasan en la vida ciudadana. Y quiero, en este momento en el que hay muchos cambios, en el que se mueven personas de posiciones, en el que se esperan decretos, ya han venido algunos, vendrán otros más. Quiero hacer unas reflexiones sobre el poder y lo que el poder representa. Algunas de estas cosas las hemos comentado con mis compañeros a lo largo de los años. Hemos visto gente ir y venir y sabemos por dónde es que se le entra el agua al coco. Todo es cíclico y nosotros debemos desrecordarlo. El que hoy está en una posición muy alta, mañana puede estar abajo y viceversa. Por lo cual no debemos de sorprendernos tanto por lo que acontece debido a que es lo que se ha visto siempre. Y yo me río a veces con gente que desde fuera criticaba mucho las cosas que pasaban anteriormente en el Estado Dominicano, que no sé quién le metió el pie, que el otro le puso una zancadilla, que mira que la burocracia, que mira cómo esto funciona. Y entendían como que mágicamente no sólo el Estado Dominicano, sino la sociedad dominicana se iba a transformar y todo iba a ser tabula rasa y todo iba a empezar desde cero. Y ahora muchos de ellos ya dentro de las posiciones se me acercan a contarme muy asombrados las cosas que les pasan y yo simplemente les digo bienvenido al Estado Dominicano. Esas cosas han pasado siempre. Les quiero dar unos consejos a quienes están hoy en posiciones públicas, ya sea altas, medias o bajas, y que pueden en cualquier momento salir de las mismas. Uno, hagan las cosas bien. El que permite cosas mal hechas va preso. Si usted se pone del ambiscón a decir, no, que esto lo mandó fulano, que esto lo mandó perencejo, que esto vino de tal o cual oficina, que eso hay que aprobarlo, sea como sea, y se pone a estar poniendo su firma en cosas mal hechas. A la hora que venga el proceso judicial, a usted lo van a dejar solo y lo van a abandonar y nadie va a salir a decir, no, ¿por qué él hizo eso? Porque le dimos la orden. No, cada individuo tiene una responsabilidad personal con lo que dentro de sus funciones le atañe. Y usted que debe saber hasta dónde llega. Si lo tienen que cancelar por no permitir una cosa mal hecha, que lo cancelen. Que usted prefiera perder un trabajo hoy y no estar preso mañana. Segundo, todo el lambón es traicionero. El que lambe a la autoridad de turno le va a lamber al que llega y él es el primero que va a salir a decirle, no, porque fulano hacía esto y tal cosa que estaba mal y él que tal cosa y fulano es amigo de fulano y no sé quién con perencejo. Ese es el que va a llevarle y traerle los chimes de la oficina. Es el que primero le va a contar todo lo suyo al que llega, que no necesariamente sean cosas malas. A veces usted actuó bien y ese porque dar de una manera bonita ante el que llega, basta inventarse cosas de usted. Otro, todo lo que usted se lleva es el trato que dio a los demás y las relaciones que cultivó. En el gobierno, recordemos, la gente por mantener una posición aguanta maltratos, aguanta humillaciones, aguanta lo que sea y cuando se acaban las posiciones es que salen los odios y los rencores de todo el que le maltrató. Todo al que usted le haya hecho algo malo, cuando se vea usted fuera de la posición, se lo va a cobrar si está en un puesto en el mundo, en la sociedad, en cualquier estadio que le permita cobrársela. Otra cosa, el mundo no se divide entre compañeros de partido y enemigos. A veces creemos que sólo son de uno los que están en la misma organización política y todo el que no es alguien que debemos verlo con ojeriza, que no debemos confiar en él y no es así. No pierda a sus amigos por política porque después la política pasa y las amistades destruidas quedan. Usted se pone a pelearse con su amigo de infancia por un político y ese político está con el adversario por el cual usted se peleó con ese amigo sentado en un restaurante comiendo y a veces hasta negociando cosas en beneficio por debajo y por detrás. En contra del que se mató. Así es, así es. También que alguien tenga una relación comercial con una institución no quiere decir que la institución tiene derecho a apoderarse del pensamiento, del cerebro, de la capacidad crítica de esas personas. Antes uno criticaba y decía hasta yo misma, pero venga acá, este periodista vive criticando y mira y le dan los contratos. Bueno, por algo los respetarán tanto que a un critique lo llaman. Sin embargo, a los compañeritos que viven aplaudiendo como focas todo lo tienen como uno más. Y yo eso lo veía antes con tanto dolor y ahora veo que las cosas siguen pasando de la misma manera. Ya para ir finalizando, no descuide su familia. Toda esa gente importante se desaparece y no es que su teléfono se dañó, que no le entra la llamada. Es que ya sus circunstancias cambiaron y usted no es relevante. No cambie la señora de siempre, su mujer del proceso por las chapeadoras que se le van a ir cuando se le vaya el cargo y se le vayan los cuartos. Luego queda esa familia destruida, ese hogar destruido y usted se queda solo sin nadie que lo cuide ni se preocupe por usted ni que lo atienda porque dejó quienes le querían por quienes solamente querían el cargo. El gobierno se acaba. El gobierno se acaba y con el gobierno se van los viáticos, se van los choferes, se van la tarjeta black, como dice nuestra productora, el pasaporte diplomático y todo ese tipo de amenidades. No haga líos económicos por encima de su capacidad de pago que luego no va a tener cómo responder cuando no tenga la posición. No descuide su profesión ni su actividad económica. Si usted no puede, ponga a alguien que le administre su negocio, busque otro abogado que lo ayude en su oficina de abogados, porque luego que ya no esté en la posición, tiene que tener un lugar para poder seguir ejerciendo y no morirse de hambre. Recordemos que el poder no es solamente el Estado, sino es nuestra posición de privilegio, ya sea en el sector privado, ya sea en una junta de vecinos, en una asociación, en una federación, en cualquier espacio. Y nosotros tenemos que cuidar cómo nos manejamos cuando nos sentimos con un poco de poder. Recordemos lo que decía el expresidente Salvador Jorge Blanco, que también lo decía su hijo, don Orlando Jorge Mira, el poder es una sombra que pasa. Y así como pasan los cargos, se nos pasa la vida y solo nos queda lo que hemos hecho, lo que hemos construido y lo que somos internamente, no las posiciones por las que pasamos en algún momento. Recordemos-lo es decir, 6 días más antes. Recordemos en el depósito sobre el equipo de buscar el comunidad dentro y la voz de tu voz. Recordemos el propósito sobre el equipo de buscar el grupo de lasilation. Recordemos en el defenso del mundo, la voz de ustedes specimenos de la voz.